Desde 1981, el destino había situado a María Elena frente a las cámaras de KMEX en Los Ángeles como reportera y presentadora de noticias. Cuatro años más tarde, murió su padre. Tras esa pérdida, descubrió datos que alterarían su vida y sus más valorados recuerdos. Recuerdos que entonces veía a través de los ojos de su papá. Desde niña, Marielena Salinas cuestionaba en silencio ciertas decisiones que tomaron sus padres. Habíamos ido de Estados Unidos, donde yo nací, a la Ciudad de México. Y los últimos años, pues, estábamos tratando de regresar a los Estados Unidos. Y yo estaba un poco confundida de por qué nos vamos, por qué tengo que ir primero a Tijuana y después a Los Ángeles, y no puedo ir directo a Los Ángeles. Además, observaba que siempre tuvieron contacto con la familia de su madre, pero no con la de su padre. Entonces yo pensé que era como las novelas, en la que el papá, que venía de una familia de abuelengo, que hablaba seis idiomas, que había estudiado en Roma, que tenía un doctorado en filosofía, se había casado con una niña, una jovencita muy bonita, de un pueblo en Sinaloa, que únicamente estudiaba sexto grado. Igualito a las novelas. Aunque en 1985, al morir su padre, José Luis Cordero Salinas, a los 75 años, un amigo de él cumplió con un encargo que le había hecho. Personalmente, le llevó a María Elena una caja de secretos llena de cartas y libros que había guardado celosamente. Entre todos esos libros había un pequeño panfleto, que era el 25 aniversario del sacerdocio del hermano de mi papá. Yo sabía que mi papá tenía un hermano que había sido sacerdote. Y ahí encontré algo que decía, agradezco a quienes influyeron en mi carrera sacerdotal, incluyendo a mi hermano, el reverendo José Luis Cordero Salinas. ¿Qué? ¿Mi papá, José Luis Cordero Salinas? Yo me enteré, después de que mi padre murió, que había sido sacerdote católico. ¿Cuál fue tu reacción, María Elena? Bueno, fue un shock para mí desde el momento que lo vi. A pesar de que hablaba latín, nunca me pasó por la mente de que él fuera sacerdote. Le pregunté a mi madre, y ella me dijo, yo no sé nada, hija. Yo sé que tu padre estuvo de alguna manera involucrado en la iglesia, yo cuando lo conocí era abogado, y no sé nada. Con el tiempo descubrió que de 1932 a 1942, su padre había servido como sacerdote, y por un tiempo en una parroquia cerca al Zócalo, en la Ciudad de México. Yo fui a esa iglesia, encontré a un sacerdote octogenario, que me dijo que mi papá fue su profesor de catecismo. Para ese entonces, una hermana de su padre se había enterado que don José Luis se había casado y tenía familia, y que María Elena era una de sus hijas. Diez años después de que falleció su padre, durante un viaje de trabajo a México, un familiar hizo contacto con ella, de una forma muy inesperada. Yo había ido a entrevistar a Ernesto Cerillo, que acababa de lanzarse como candidato a la presidencia, reemplazando a Luis Donaldo Colosio, que acababa de ser asesinado. Cuando entré a la entrevista, este joven me dice, hola prima, me está bromeando, a lo mejor se ha pedido Salinas. El hombre insistió, ofreciéndole detalles. Mi tía, la bebita, se llama María Elena, y a ti te pusieron su nombre por ella. Mi abuela era María de los Ángeles, hermana de tu papá. Mi tío José Luis, tu papá, se fue a vivir a los Estados Unidos. Y yo me quedé, ahí sí ya lo volteé a ver. Lo volteé a ver, me quedé en shock porque tenía los ojos de mi papá. Mi papá tenía los ojos verdes, medio saltones. Y en ese momento entré a Ernesto Cerillo y dije, Dios mío, me tengo que concentrar. Y fue muy difícil para mí esa entrevista, porque estaba pensando en que yo acababa de encontrar a la familia de mi padre. Durante ese viaje cenaron juntos y sus recién descubiertos parientes le contaron que su padre había sufrido muchos desencantos con la iglesia, pues en ese entonces no permitían que un sacerdote colgara los hábitos. Una de mis primas me dijo, la última vez que yo vi a mi tío, a tu padre, fue cuando él y su hermano oficiaron la misa de mis 15 años. Le dije, ¿cuándo fue eso? ¿Qué fecha? Y me dijo, mayo tal de 1942. María Elena enseguida llamó a su hermana Isabel, quien buscó el anillo de boda de su madre. Y dice, el anillo tiene fecha dos o tres días después de esa fecha, en mayo de 1942. Así que se casaron unos días después de eso. Se casaron unos días después, exactamente. Y se fueron a vivir a los Estados Unidos. Además, supo que en ese entonces su padre fue indocumentado, ya que le quitaron la residencia cuando rehusó servir en la Segunda Guerra Mundial. Experiencias que luego documentó en su libro, Soy la hija de mi padre, una vida sin secretos. Después de conocer un poquito más de mi papá, me di cuenta que aunque yo me quería parecer a mi mamá, había muchas cosas en las que me parecía a mi padre. En 1986, S.I.N. pasó a ser Univisión y María Elena fue escogida como presentadora para el noticiero nacional de la cadena. Bueno, claro, yo estaba contenta, emocionada. Era un cambio bastante drástico porque cuando tú trabajas a nivel local, tú conoces muy bien a tu público, a tu gente, a tu comunidad. Y de repente pasas a nivel nacional y es como empezar de cero porque ya no necesariamente conoces a todo el país, a toda la gente de diferentes nacionalidades. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Cuáles son los problemas que enfrentan? Llegas al noticiero, te va muy bien, te casas, pero te faltaba algo. Yo siempre quise tener hijos, yo siempre quise ser madre y finalmente llegó. Buenas noches, desde la Plaza Roja en Moscú les habla María Elena Salinas. Como es típico en la vida de un periodista, los grandes acontecimientos a nivel personal suelen llegar en medio de grandes eventos noticiosos. En 1993, María Elena intentaba tener un bebé. Había perdido ya dos, ambos durante viajes de trabajo. Y se encontraba bajo tratamiento médico cuando surgió la rebelión en Chiapas, México, liderada por el subcomandante Marcos. El médico me había dicho que no viajara. Y yo me acuerdo que fui con el médico y le dije, no se preocupe, no estoy embarazada. Dijo, sí estás embarazada. No puedes viajar. Pero tengo que viajar. Mañana es el vuelo y tengo que estar en Chiapas porque va a hablar el subcomandante Marcos. Bueno, me dio una bolsa con jeringas y me dijo, tienes que, de progesterona, tienes que inyectarte todos los días por los próximos tres meses. Dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y Patsy Loris, que ahora es directora de Noticias por la Productora en ese viaje, y le dije, perdóname, pero hemos tenido que inyectar. Dice, no, yo no sé inyectar. Entonces, cuando llegamos al hotel, llamamos a una enfermera que viniera y le enseñara cómo inyectar. Y las primeras jeringas las perdimos porque ella tomó una naranja para ensayar porque le dijeron, no puede tener aire la jeringa porque si no, le metes aire y se muere. Entonces, dice ella que le temblaba la mano e inyectaba a la naranja para practicar. Las inyecciones funcionaron y su primera hija, Julia, nació en 1994 y después de perder otro embarazo, nació Gabriela en 1997. Ambas son estudiantes universitarias y, aunque el matrimonio de María Elena terminó en un doloroso divorcio en el año 2007, ella se considera una mujer dichosa. Yo no me arrepiento de verme casado, definitivamente, porque tengo dos hijas maravillosas y tengo dos hijastras maravillosas que para mí es como si tuviera cuatro hijas. Y un nieto que no es sangre de mi sangre, pero lo quiero como si lo fuera. ¿Tienes algún arrepentimiento? Yo tenía un trabajo, un horario que nunca me permitiera recoger a mis hijas de la escuela. Me arrepiento no haberlo hecho. Pero yo creo que al final del día mis hijas nunca me han dicho en este momento, en la actualidad, que les hice falta necesariamente. Ellas me dicen que están orgullosas de mí y de lo que he logrado. Entre esos logros están momentos inolvidables que van desde haber visitado la Casa Blanca y una de las celdas más peligrosas del mundo. No me como a nadie. No me como a nadie.